Sí. Buenos días. A nombre del Director General del Centro SCT en Chiapas, el ingeniero Oscar Rigoberto Cuello Domínguez, se celebra la presentación y apertura de proposiciones electrónicas de la Legislación Pública Nacional número E224. Este acto se lleva a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 de la Sección V de Actos Públicos, del acuerdo por el que se pide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el diario oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015. Asimismo, en cumplimiento y atento a lo establecido en el inciso B, numeral 6 y 8 de la Sección Segunda de las Reglas Generales para el Contacto con Particulares, del acuerdo por el que se modifica el diverso que se pide el protocolo de actuación, publicado en el diario oficial de la Federación el 19 de febrero del 2016. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo, publicado en el diario oficial de la Federación el 28 de febrero del 2017, en donde los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública a través de la liga www.gov.mx-sfp que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de interés en los procedimientos que a continuación se enuncian, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados, que las videograbaciones podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba, que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control que corresponda o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2015. Se les comunica a los servidores públicos y observadores externos que una vez iniciado este acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona. Damos formal inicio a este acto público. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 19 de enero del 2021, en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez, del Centro SCT en Chiapas, reunidos, quien preside el acto en servidor, Martín Olvera Corona, en representación del Director General del Centro SCT en Chiapas, Ingeniero Óscar Rigoberto Pueyo Domínguez. También nos acompaña en este acto el Ingeniero Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Ingeniero Gilberto Pérez Soto. Buenos días, bienvenidos. A la distancia vía remota por el órgano interno de control nos acompaña el Ingeniero Eduardo Antonio Pineda García. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Por la unidad de asuntos jurídicos, el Ingeniero Zoé Francisco Robledo Guillén. Buenos días, bienvenidos. Por la Residencia General de Caracteras Alimentadoras Tapachula, nos acompaña el Presidente General Ingeniero Eugenio Alejandro Hernández Gómez. Buenos días, bienvenidos. Residente de Obras en Sinterpec, Ingeniero Antonio García Arroyo. Buenos días. Para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones que tendrá como objeto recepcionar y revisar las propuestas solo en el documental, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo, en relación a la Legitación Pública Nacional Nº E224, relativa a los trabajos de reconstrucción de la superficie de rodamiento, retiro de derrumbes, reconstrucción de muros de contención, desasolve, reconstrucción de obras de drenaje, del camino Palmar Grande y el rodeo. Del C de kilómetro 0 al kilómetro 4 más 200, ubicado en el municipio de Ciltepec, en el estado de Chihuahua. De la consulta a la bóveda del sistema Compranet, se pudo verificar a nueve participantes. Se va a proceder a realizar la descarga de la documentación para posteriormente dar lectura a las propuestas de economía. ¡Gracias! 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 Dos millones seiscientos veintisiete mil novecientos cincuenta y cinco pesos con noventa centavos. Diseño y construcciones morales SADCB. Dos millones ciento noventa y nueve mil diecisiete pesos con treinta y dos centavos. DAISA Construcciones, Urbanizaciones y Mantenimiento SADCB. Cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos veinte pesos con un centavo. Gerardo González Úñiga, Persona Física. Dos millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos setenta y seis pesos con veintiocho centavos. Francisco Javier Salgado Bautista, Persona Física, tres millones ciento catorce mil novecientos setenta y nueve pesos con dieciocho centavos. Se va a redactar el acta para su lectura. Deñopiño, Persona Física, Nora cuentas. Ultraré limpiella, Persona Física, Osam applying la Beginniación. Con elcio de la G globalization Centaviール, Persona Física, C 그래서 Salgado, Caleta, Persona Física y Mantenimiento SitiveISHlands, Gracias. 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 No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presentación y apertura de proposiciones, siendo las 11 horas con 25 minutos del mismo día de su inicio, firmando el margen y alcance quienes en ella intervinieron. Por su atención, muchas gracias.